Vamos a cerrar el año con ustedes, hasta el viernes 29, aquí estaremos. Paula, Andrea, preguntaron mucho por ustedes en el municipio de Caicedo, no se imaginan cuánta falta hicieron, y por todas partes, por donde pasábamos, claro, al ver a Juan y al ver a Aramburo, ¿dónde están Andrea y Paula? Allí en la esquina, mentiras, no pudieron venir, pero las preguntaron mucho y les mandaron muchos saludos. Ay, qué bonito, nosotros sabemos que sí, Aris Toro me puso un mensaje, un poco en son de reclamo, porque no estábamos ahí con ustedes, pero con todo el amor. Y a mí, que si le mandaba el chicharro, el problema es que no garantizamos entrega de aquí. El que nos comimos allá, después sacamos la estampa, ese que nos comimos allá. Paula, que muchas aludes de todos. Ay, no, gracias, gracias por todo, esperamos que Juan, que Felipe se hayan portado muy bien, nos hayan dejado muy bien representados aquí en la mesa de trabajo, y esa labor tan bonita que cumplieron allí en Caicedo, nos alegra el corazón a todos. Jamás la policía tendrá que ir a cerrarnos una rumba. Jamás. Jamás, eso nunca ocurrirá. Juan, ¿y usted cómo le fue en la ruta, sonrisa? Muy bien, fue fantástico, Felipe, una experiencia maravillosa, compartir con los niños, Paula, Andrea, hacerle entrega los regalos, abrazarnos con las comunidades rurales, porque estuvimos en una comunidad y en el propio pueblo, la gente muy querida, de verdad, un abrazo grande a toda la gente de Caicedo, tan maravillosa, a los niños, a los papás de los niños, a la gente de la Acción Comunal, de verdad que fue un trabajo, rodamos y rodamos y rodamos, una belleza. Felices con esos regalos. Literalmente, porque íbamos en motos y sabe a dónde llegamos, a la vereda La Cascajala. La Cascajala es un punto muy importante en la conexión entre Caicedo y Anzá, zona rural del municipio de Caicedo, lo profundo, la profundidad rural del occidente antioqueño. Y ahí, a la placa deportiva, la sede de la Junta de Acción Comunal, llegó la Ruta Sonrisas en este 2023 para celebrar la Navidad, para hacer sorreír a los niños, para cantar y bailar con las comunidades. Así transcurrió Ruta Sonrisas, edición 2023. Más de 200 niños de la vereda La Cascajala de Caicedo disfrutaron de un momento alegre entre amigos y familiares, además de gozar con la llegada del niño Jesús, gracias al colectivo de moteros Motorcycle Colombia, que se desplazó a esta zona del occidente de Antioquia. Que es muy chévere, que nunca habían visto eso. Durante los últimos seis años, en sus trineos de dos ruedas, se ha desplazado este grupo de amigos y moteros, llevando regalos a sitios alejados de los cascos urbanos, y donde la vida de acceso aún sea una carretera destapada o trocha. Podemos compartir a través de un pequeño detalle, una sonrisa de Navidad, y podemos alegrarles la Navidad a muchos niños y niñas de nuestro departamento de Antioquia. Integrantes del equipo de consejo de redacción participaron y se sumaron a esta actividad, que permitió encender el espíritu navideño en cientos de niños.